Música Vente creyendo, todos son raros, no tiene sentido Personas sin vestido, pobreza por montones, ilusiones y llanto Todo con excusas y disculpas, político de mierda que no estamos en pobreza Voltean a mirar y no les interesa, otros con riquezas, otros con pobreza Eso es un sueño, ya quiero despertar, en la realidad yo le vengo a presentar De ricos y pobres, nada es igual, ni un beso pa' comida Sufriendo desastres, ligando pa' mis padres, muriendo enfermedad Rapeando en las calles, bailando breakdance, todos los días no hayo que comer Niños con armas, gente violenta, eso no se atenta La comunidad, gente sin plata, es una amenaza Salicuetes en casas, niños sin cama, ya nadie trabaja Todos con el cuento de rebaja, gente se desplaza, motivo de guerrilla Dejan sus familias, seres queridos, llenos de dolor y rencor No van su dinero, se van del país, los ricos sacan su dinero de raíz Pobres campesinos, sembrando maíz, todos con una runa debajo de un pente El que sea normal, a ver que nos cuente, todas las familias, manos arriba Todos por la paz, todos preocupados, todos estresados Otros con periódicos se han arrojado, se han aprovechado De niños y niñas a todos han violado, no desde un trío, no aguanto un ser vivo Y gente debajo de un pente, la gente, siempre con su frente, pasando entre la gente Caban con los niños, pero ir fácilmente, todo con la droga, no falta el delincuente Jóvenes pensando, mal de su vida, no haya la salida Aprenden a fumar, ya no quieren estudiar La voy caminando, veo niños trabajando, gamines esculcando No tienen un peso, los veo lloriqueando, cuánto desplazado no han rechazado Pasa el tiempo y no los han despachado Tanto un narcotráfico en las calles han quedado Creen que tienen experiencia, no saben manejar Y su propia conciencia, todo con violencia En vez de dialogar, se proponen peleas Solo por monedas, presidentes y promesas No puedo superar, eso es desespera Tampoco me alegra